¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una sorpresa padrísima, preciosa. Es una casa nueva que trabajamos con la empresa Vertex, que la verdad estamos muy contentos de su invitación. Y como haciendo equipo, logramos grandes cosas. Les invito a ver este video porque está increíble. Hola, soy la diseñadora Nelia Delgado, de 33 Taller de Madera. Nosotros siempre nos basamos en las tendencias del momento, en los colores, coordinados con la decoradora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Liliana Michel. Bienvenidos a Vertex, en la casa modelo que se llama Leza, que es un modelo nuevo. Y me invitaron a participar en la decoración de esta casa. y la verdad estamos muy contentos con el resultado. Pues encuentra la inspiración, es en coordinación con la decoradora. La decoradora nos dice qué es lo que va a poner, qué es lo que va a proponer. Y ahí yo me baso en ese concepto de diseño para proponer la carpintería. Cuando me dijeron que es un modelo que no existía, que es la primera vez en Obregón que se hace, pues se requería también de todos los modelos de los muebles que fueran de este año. Todo tenía que ser 2020. El estilo tenía que ser contemporáneo, elegante, fresco, pero a la vez muy cálido, listo para vivir la casa. La casa de la dama y la cusa de la masks de la vacuna se pica. Y ahora lo ame fala. Esto porque era tan bon, así me quedaba eduano. Recompájame la caja. Yo tengo unbedingt por Hier 성 Check. Yo tengo que hacer este aceptamiento, lo pegado al calor, och vendré la potencia, y arregla de todas las Unas. Les platico de las áreas, sala, comedor, que está totalmente abierto. Ahí jugué con los colores, aunque jugué con el negro y el dorado, que son los colores más predominantes. Puse colores de acento como el verde, pero todos los demás son suaves, son tenos. Y así me voy, en la recámara de las niñas, todo lo grande son colores neutros, pero tengo colores para niña, morados, lilas, rosas. Juego mucho con los grises, los negros y los taupe, blancos, es muy importante. En la oficina puedes jugar que las paredes sean oscuras, pero das colores con los cuadros, con todo. Es una alegría que no te dé flojera estar ahí, sino que te llene de adrenalina y ganas de trabajar. Con el cuarto del niño, pues es pura adrenalina. Entonces necesitas que a la vez sea muy personalizado, pero que también puedan descansar, porque es su recámara. Y la recámara principal, no les voy a mentir, es la que más me gusta. Me encantó. Es llena de elegancia, es un spa, es llegar y realmente pensar en que al final del día vas a estar ahí para gozarla y descansar. Los espacios que ven en la casa realmente son grandes. Todo es para, la verdad, vivirla de una manera muy bonita. Entonces los invito mucho a que conozcan la casa, a que vengan y disfruten lo que puede ser su casa y un espacio tan bonito. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿A poco no está increíble? De veras, los que puedan y tengan chance, vayan y dense la vueltita. Vale la pena ir a verla. Está muy bonita la casa. La verdad, los espacios, el tamaño, todo está desde mis favoritas. Está muy, muy bonita. Acuérdense de suscribirse, de darle like, de compartirlo y no se les olvide. Si tienen una sugerencia o algo que quieren que yo les hable en los videos, díganme o pregunten lo que quieran. Ya saben, aquí estamos para atenderlos. Hasta la próxima. Bye.